Cuéntanos cómo es ese largo viaje de la adolescencia. Pues es un viaje bastante enriquecedor. Siempre dicen esto de ya se te pasará cuando eres adolescente, pero no, hay que aprovechar la adolescencia. Y yo creo que este personaje es un adolescente y tiene esa pulsión de querer salir, de querer ir a buscar y de querer encontrar ciertos rincones de sí mismo. Y eso es lo bonito de esta función y cómo ve el mundo. Entonces esa mezcla de adolescencia y de cómo ve el mundo un chico con síndrome de Asperger o un autista, esa mezcla hace que Christopher sea bastante especial. ¿Cómo has llegado a descubrir o cómo has llegado a encontrarte con Christopher? Pues yo me encontré con Christopher por primera vez en el instituto, que nos la mandaron leer en inglés. Y fue algo que me dejó bastante conectado con Christopher. Fue algo de decir, ostras, aquí hay algo que late por dentro. Y bueno, cuando dije, cuando supe que iba a protagonizarla, estuve súper, súper feliz y muy contento y desde luego es un regalazo. Esta obra es una maravilla y poder hacer Christopher y contarle la historia de Christopher a tanta gente es un regalo de verdad. ¿Qué responsabilidad tienes como actor, como persona, cuando llega a tus manos un texto que ha sido una novela universal y se ha convertido en un bestseller? Bueno, pues la responsabilidad es máxima, total. Hay que tener un compromiso 100% con lo que estás contando y desde luego es una obra que con todo lo que ya tiene detrás, pero ya la propia obra en sí, el compromiso que hay que tener para hacer, para contarlo, para saber de lo que habla, tiene que ser al 100%. Si no, lo que no das se pierde. Entonces, bueno, el compromiso que tienes que tener para contar este tipo de historias, que habla como de la tolerancia, de la relación entre padres e hijos, del paso a la edad adulta, eso es, tienes que tener un compromiso muy fuerte para contarlo y desde luego esta función te lleva solo a ello. ¿Cuántas veces has sufrido de vértigo leyendo el texto? Leyendo el texto he sufrido, más bien el texto teatral, he sufrido y yo creo que lo sufro aún, ¿no? Estamos ya a punto de estrenar y el vértigo es constante, ¿no? Porque es una función muy grande, es una función con mucho juego, con mucho andamiaje teatral y coger y agarrar todo eso es difícil, ¿no? Y entonces, ese vértigo me lleva de algún modo a una situación de fuerza para decir, vamos a agarrar esto y hacerlo, pero desde luego ese vértigo y esta cosa de nervios siempre viene bien. ¿Ha habido a lo mejor en algún momento en que por responsabilidad propia hayas dicho, creo que no? No, 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 desde luego, yo siempre he confiado bastante en la gente con la que he trabajado y en este caso el José Luis Arellano y me he guiado mucho y me he confiado mucho en él y si él ha confiado en mí para hacer este papel y hacer este proyecto, yo, si él me dice que puedo de algún modo, digo, pues si tú me lo dices yo lo hago y yo creo que me he visto capaz porque también llevo cinco años trabajando con JL en la joven compañía y de algún modo sí que es cierto que coges tablas, ¿no? o las giras y yo creo que en ningún momento he dicho no puedo o creo que eso no está en mi cabeza. Cuéntanos cómo ha sido este embarazo. Este embarazo ha sido muy rápido, a mí me ha pasado bastante rápido porque también hemos tenido poco tiempo, no sé si mes y medio y para crear todo dos horas y pico de función pero a mí se me ha pasado muy rápido porque ha sido mucho texto, ha sido mucha información y no hemos parado de currar, ¿no? Entonces ha sido ir a currar y a cañón todos los días y se me ha pasado volando totalmente. No he sido muy consciente del proceso de ensayos, de lo rápido que me ha pasado. ¿Quién es Christopher y quién es Alex Villazán? Pues Christopher es un chaval con mucha luz, con mucha vida y es un chico, lo mejor de todo es que puede ser un chico cualquiera. Que a pesar de su condición de Asperger o con el autismo pues un chico puede ser cualquiera y eso es lo bonito, ¿no? Que cualquiera que se siente aquí se vea reflejado en Christopher y en cómo ve el mundo. Igual si todos aprendiéramos un poco de Christopher iría un poco mejor el mundo. ¿Y quién es Alex Villazán? Pues Alex Villazán es esa persona que va a intentar darle vida de algún modo y que tiene muchos puntos en común con Christopher. No sé, yo lo entiendo muchas veces en algunos puntos de cómo ve las cosas con alguna virginidad en la mirada, ¿no? Esa virginidad que tiene Christopher puede que la compartamos. Háblanos un poco de ese viaje que dura prácticamente dos horas. Pues es un viaje... Lo bonito y la epicidad de esta obra reside sobre todo en el viaje, ¿no? Que para una persona neurotípica, normal, para una persona neurotípica puede ser un viaje cualquiera, nimio, pero para Christopher es un mundo porque él percibe los sonidos, las luces, los mensajes, toda la información la procesa de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, la epicidad de la historia reside en cómo ve el mundo, Christopher. Y eso es lo bonito, ¿no? Que el viaje para nosotros pueda ser un poco más normal, pero para él es toda una gotisea. Y eso es lo bonito. Para ti como actor y para ti como protagonista, ¿cómo asumes? ¿Qué responsabilidad tienes cuando de pronto llega un texto a tus manos que dicen que es la obra posiblemente más galardonada de los últimos años? Pues tú lo has dicho, ¿no? Es agarrar un tren, nunca mejor dicho, agarrar un tren con todas las fuerzas y una responsabilidad total, desde luego, y haciéndolo desde la mayor honestidad posible y la mayor sinceridad y sobre todo con muchas ganas de contarle al público el texto del Curioso Incidente del Perro a Medianoche y darle un por qué ha sido tan galardonada y por qué es un texto que funciona muy bien y que habla de temas universales y que por eso se va a convertir en un clásico. Decías, si no me equivoco, que para decir que sí o para decir sí al Curioso Incidente del Perro a Medianoche, has dicho, por ejemplo, ¿no?, a Carmen Machi. Sí, 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 desde luego. A fin y al cabo, bueno, yo tengo unas ganas tremendas de trabajar con Carmen Machi, con mucha gente, ¿no?, tengo ganas de trabajar con muchísima gente y de aprender de los más grandes, desde luego, pero sí es cierto que pones a veces en alza las historias que te tocan o los proyectos que te entusiasman y que te enamoran, ¿no?, son flechazos que una vez te da, te entra por dentro y dices, no puedo hacer otra cosa, tengo que hacer esto a pesar de todo y, bueno, pues hay que elegir, ¿no?, mejor elegir que no tener trabajo, ¿no? Y has dicho también, por ejemplo, que incluso llegarías a decir que no a Menábar si te lo ofreciese, contad de no abandonar este proyecto y este texto. Sí, porque, bueno, porque es un texto que ya llevo mucho tiempo detrás de él y que tenía muchísimas ganas y porque, a fin y al cabo, mi hábitat es el teatro y es donde yo me siento a gusto y donde me manejo con, no sé si con soltura, pero de algún modo llamarlo con un bienestar que me hace ser feliz, vaya. ¿Y la Joven Compañía, qué te hace? La Joven Compañía es uno de los mejores proyectos, a mi parecer, que ha habido en mucho tiempo porque es un proyecto que acerca al teatro, a los jóvenes, que están muy desapegados a la cultura en general, pero al teatro muchísimo más y ha creado un tejido cultural para que eso se remedie, ¿no? Y ha creado un trabajo intergeneracional en el mundo de las artes escénicas y yo creo que debería tener mucho más apoyo, que ya lo tiene, pero mucho más apoyo, mucha más visibilidad y sobre todo mucho más apoyo institucional, que también lo tiene, pero todo yo creo que es un proyecto que debería tener mucha visibilidad y que es maravilloso. ¿Qué tiene VITAM y qué tiene de vida Gerardo Vera en este proyecto y en ese escenario? Bueno, pues tiene mucha vida, desde luego, ya solo toda la trayectoria que ha tenido Gerardo, toda la experiencia que ha tenido Gerardo y que ponga ese granito de arena, ese gran granito de arena, tiene todo el sentido del mundo, desde luego, ¿no? Y para mí es un lujo poder trabajar con gente como Gerardo Vera, mi propio José Luis, todos mis compañeros, que son actores increíbles y que no hace falta tener una cara conocida para que eso sea maravilloso. Son unos actores colosales y, pues eso, gente como Gerardo Vera, Juanjo Llorens, Álvaro Luna, tienen tanta experiencia en el mundo de las artes escénicas y que estemos aquí reunidos y todos remando en el mismo barco es un regalazo, desde luego. Para tu corta edad o ser una persona tan joven, has protagonizado ya diez títulos, si no me equivoco. Me gustaría saber también qué te han dado esos títulos y qué te ha dado y cómo llegas a esa joven compañía. Bueno, en realidad no sé si he protagonizado, porque muchas de las obras de la joven compañía son bastante corales, pero sí es cierto que para mí es un lujo y un agradecimiento brutal para la joven compañía que dé la oportunidad a tantos jóvenes y a tantas personas para poder meterse en el mundo laboral y que eso sea posible, que la joven compañía me haya podido permitir ese agradecimiento máximo y aprovecharlo, aprovecharlo y con muchas ganas, desde luego, y con mucha honestidad y poder saber siempre que me quiero dedicar a esto. Muchísimas gracias. Gracias.